Nos metemos en el encuentro de Turenita. Por la primera vez, Águilas se enfrentaba a Saturno en casa 2. Pasaba el saludo, el sorteo entre las capitanas y el encuentro que arrancaba de esta manera con la jugada para Águilas. La salvada de la arquera de Saturno seguía todo 0-0, pero Belén Bersito, la número 7, va a encontrar esa pelota en el área tras el lateral y abre el marcador para Águilas. Estaba ganando 1-0 el conjunto de Negro. Bien, la atajada de la arquera de Águilas le daba un respiro a las de Negro, pero va a llegar esta chance para Águilas. Florencia Pereira estira la ventaja para las de Negro. Estaba ganando 2-0 Águilas. Chance para la número 10. Remate y pega en el travesaño tremenda. Tremendo el remate de Brenda Bianchi. Todo seguía 2-0 en ventaja para Águilas. Y acá, en esta jugada, en el complemento, en el segundo tiempo, victoria Gagliardi. Descuenta para Saturno. Estaba 2-1 el encuentro. Va a llegar esta chance. Bien, de nuevo la arquera de Águilas mandando la pelota al córner. Tremendo el remate de Belén Bianchi. Y en esta jugada de nuevo, victoria Gagliardi, la número 9, la goleadora. Sella su doblete. Le da el 2-2 a Saturno. Fue final en la sede de Italiano. Empataron 2-2. Águilas y Saturno en casa 2. Jamila Águilas iba ganando 2-0. Se lo terminaron empatando casi sobre el final. ¿Qué nos podés decir de este resultado? ¿Contenta? ¿A disgusto? Definitivamente contentas por ganar los dos puntos. Obviamente, de ir ganando a empatar, tiene un impacto no anímico. Pero creo que las chicas se supieron parar muy bien. Tanto nuestro equipo como para defender y tratar de ir a buscar el 3-2. Como también ellas para llegar a empatar. Una organización muy buena. Cambiaron de táctica. Y bueno, nosotros tuvimos que aguantar lo que pudimos cuando ellas cambiaron la estrategia.